Me pides tú que yo te diga que sin mi fin pasé mi vida para empezar Yo te diría que sin tu amor yo nada soy Tú eres la luz que a mí me guía, eres mi paz, mis alegrías, eres un ser Y eres mi niña, eres mi sol, eres mi amor Tantas cosas te puedo decir, con nada llego a decir, a decir que por ti doy la vida no te estoy mintiendo Yo te estoy el de todo para mí, eres todo mis ganas de vivir, a decir que por ti doy la vida no te estoy mintiendo Música Tú eres la luz que a mí me guía, eres mi paz, mis alegrías, eres un ser Tantas cosas te puedo decir, con nada llego a decir, a decir que por ti doy la vida no te estoy mintiendo Yo te estoy el de todo para mí, eres todo mis ganas de vivir, a decir que por ti doy la vida no te estoy mintiendo Música 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 Tantas cosas te puedo decir, con nada llego a decir, a decir que por ti doy la vida no te estoy mintiendo Música 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 Música